Candidato Maynes, por favor. Sí, espero que los de Latinus hayan anotado que la candidata que sí recibió contratos del gobierno de Morena es la del PRIAN, porque ahí me andaban inventando algo. Quiero seguir con las propuestas, quiero seguir con las propuestas que tenemos para México. Nosotros queremos hacer de la cultura un verdadero motor del desarrollo. Por eso estamos planteando algo fundamental, que son los bonos culturales para los estudiantes de educación media superior y superior. ¿Qué quiere decir eso? Que además de la beca, los estudiantes y las estudiantes puedan tener acceso a conciertos, a libros, a espectáculos artísticos, teatro, danza. De esa manera vamos a formar públicos que van a continuar consumiendo cultura, cine, durante toda su vida, fortalecer las industrias creativas, detonar un área que hoy está prácticamente abandonada y convertir a México en un México próspero, pero además con una visión de nuevos derechos y en este caso de derechos culturales. Xochitl Galvez, por favor. Primero, el gobierno de Morena le quitó los recursos a las escuelas de tiempo completo y a las estancias infantiles. Después le quitó los recursos a los fondos como el Fonden y también a los fondos de salud. Sí endeudaron al país. Hoy cada mexicano debe 128 mil pesos, 45 mil pesos que cuando ellos llegaron. Por eso le digo que dice mentiras, por eso es la candidata de las mentiras. Ya se acabaron todo el dinero y ahora van por las Afores. Se quieren robar las Afores. Esas Afores tienen nombre y apellido. Esas personas deben de ser localizadas para que se les regrese su dinero. Son unos bandidos. Candidata Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, la verdad es que es increíble porque vamos a hablar de las Afores. Se aprobó una ley que lo que hace es aquellas pensiones que no han sido reclamadas durante 10 años pasan a un fondo de pensiones. ¿Para qué sirve ese fondo de pensiones? Para que las leyes de pensiones del 97 y del 2007 que aprobó el PRIAN, que llevaron a pensiones de hambre, puedan ser recuperadas para dárselas a las trabajadoras y a los trabajadores. Es decir, recuperar las pensiones. Ahora vamos a seguir hablando de propuestas. Porque lo que ha ocurrido durante el gobierno de la Cuarta Transformación es que se ha recuperado el mercado interno como nunca antes se había recuperado. Es un modelo completamente distinto. ¿Con base en qué? En los aumentos salariales, en los programas del bienestar y la gente está hoy en mejores condiciones de la que estaba en 2018. Este mercado interno ha potenciado la economía de una manera completamente distinta. Hay crecimiento económico, hay empleo y no hay inflación. Por cierto, durante la guerra en Ucrania tuvo que utilizarse el IEPS para que no subiera la gasolina. Entonces, en Estados Unidos estaba mucho más cara que en México. Candidata Claudia Sheinbaum, le quedaron dos segundos de la bolsa de tiempo. La candidata Xochitl Galvez pidió la palabra, por favor. Primero, pues no ha contestado, pero le voy a seguir insistiendo. Quiero darle una buena noticia a los mexicanos. A todos los que trabajan, a todos aquellos que se levantan temprano, que se esfuerzan. En mi gobierno, todo aquel que gane menos de 15 mil pesos no va a pagar impuestos. Les vamos a condonar los impuestos y esto beneficia a 20 millones de mexicanos. Para que a ti el dinero sí te alcance. Candidato Maynes, por favor. Sí, me parece muy ocurrente que este tipo de propuestas no las hayan hecho cuando estuvieron en un cargo para hacerlas. Estas son las iniciativas que presentó la senadora Xochitl Galvez en cinco años sobre trabajo y previsión social y las que presentó un servidor en menos de la mitad del tiempo. ¿Qué presenté yo? Yo sí presenté el aumento del salario mínimo, el ingreso mínimo universal, la pensión rural digna, las licencias de paternidad, las licencias menstruales, justamente por la primera pregunta, para igualar las oportunidades. Vacaciones dignas, jornada laboral digna, eliminar la fecha salarial entre hombres y mujeres y muchas otras propuestas que reivindico aquí. Pero una cosa que me parece todavía más absurda es que digan que van a bajar la pensión de 65 a 60 años, condonar impuestos a discreción. ¿Y de dónde lo van a financiar? Somos los únicos que hemos planteado una nueva visión de la fiscalidad en este país para que se puedan financiar los programas sociales, los nuevos derechos y los nuevos motores del desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que quien contamine pague, con justicia intergeneracional y con justicia climática.